Hola gente como están, bienvenidos a la review de la versión 1.42.0 del juego Y bueno, en esta ocasión, esta nueva versión nos trajo 6 nuevas unidades 5 de ellas tenemos que desbloquearlas en un evento Y la sexta unidad y es la única que hay o que podemos comprar en el show Es nuestra amiga Valentin Nadia, que su costo de medallitas es de 300 Bueno, su costo AP es de 160 y tiene un HP de 5800 cuando llega a nivel máximo Aquí podemos observar su ataque cuerpo a cuerpo Que vendría a ser como una especie de sacar una cucharada y tirar chocolate Que te caiga en toda la cara Aquí su ataque a distancia que es una ráfaga de disparos Y aquí tenemos su ataque especial que es una especie que tira una lanza de cajitas de chocolate O cajitas, sí, cajitas con regalos por el día de San Valentín Pero que dentro de estas trae una sorpresita y son bombas explosivas Un ataque especial muy, muy destrozador, muy castroso Que va a ser muy útil en batallas Wi-Fi vs Ahora vamos a las unidades del evento Aquí apretamos en evento, en misiones Y nos dirigimos al cubito número 1 Y apretamos donde dice TAS Y bueno, aquí ya como tengo entendido que por haber pasado los 4 stays en rango S Nos darán algunas recompensas Y bueno, que unidad podemos desbloquear aquí Podemos desbloquear a nuestro amigo Walter Rian Que si llenamos estos 4 cuadritos, o sea llegar a 500 puntos Podremos desbloquearlo Bueno, yo ya tengo su costo HP a nivel máximo Y cuánto es su AP Esto lo obtuve gracias a que Ya algunas personas en Facebook han colgado fotos Porque ya han obtenido estas unidades Bueno, cuando llega a nivel máximo Su HP es de 5100 Y tiene un costo AP de 120 Ahora nos dirigimos a este cubito número 2 Y en el cubito número 2 Podemos desbloquear a nuestra amiga Tira Elson Que cuando llega a nivel máximo Tiene un costo HP de 4500 Y tiene que diga su HP de 4500 Y tiene un costo AP de 140 Ahora nos dirigimos al cubito número 3 Y aquí podemos encontrar a nuestro amigo Gimlek Nuestro amigo Gimlek Que tiene un costo O su HP a nivel máximo Es de 4800 Y tiene un costo AP de 130 Aquí en el cubito número 4 Podemos encontrar a nuestra amiga Rey Eye Que tiene un HP de 4600 a nivel máximo Y un costo AP de 150 Y en el cubito número 5 Y no menos importante Podemos desbloquear a esta unidad Al Emoion O Emoian O Emoi A ver Déjenme chequear el nombre Que es un poquito medio raro El primer nombre Emoimacha Así se llama Emoimacha Que cuando llega a nivel máximo Su HP es de 30.000 Y tiene un costo AP de 700 Así es mis amigos Estas son las 5 unidades Que tenemos que desbloquear En el evento Pero aún no sé Si las desbloqueamos Y tenemos que ir a la tienda Y nos aparecerán a ir Y tenemos que comprarlas Con estas insignias O de frente al juego Ya no más Ya no más Nos la dará Para poder subir O levearlas Aún no sé eso Y bueno Creo que en mi opinión Las unidades Que más se van a utilizar En esta versión En primer lugar Es nuestra amiga Valentin Nadia Y la última unidad Y la otra unidad Es Emoimacha Que también va a ser Creo una unidad Muy utilizada En Wi-Fi Versus También quería decirles Que este He estado ya Jugando Metal Slow Attack Ya soy Level 25 Y espero llegar pronto A level 30 Para poder subir Batallitas De Wi-Fi Versus De ese juego También quería agradecerles Por haber pasado Los 500 Suscriptores Y estoy pensando En hacer Este El especial De 500 Todavía no sé Que voy a hacer Lo estoy pensando Aún Y bueno gente Esto fue todo Por esta Por este pequeño Review Nos vemos Hasta La próxima Sub indo by broth3rmax